hola gente cómo están bueno este es un vídeo a pedido y dedicado el suscriptor y amigo criadero del tío guppi link que es otro canal amigo que me hizo una pregunta bastante interesante a raíz del último vídeo y vamos a tratar de contestarla asimismo les digo que si ustedes tienen alguna pregunta y quieren que les haga un vídeo y se los dedique bueno lo pueden pedir en la caja de comentarios que yo con todo gusto lo voy a hacer antes que nada si sos nuevo en el canal si es el primer vídeo que ves dirás qué asquerosa que está esa pecera bueno si van al historial de mis vídeos en todo ese verdín que se ve atrás es toda alga que fue limpiando el ancestros que tengo por ahí que ya hice un vídeo que tiene que ver con caracoles y con ancestros que son los que te ayudan a limpiar el acuario el acuario está limpio lo que sí tiene algas que de a poco de a poco se las va limpiando porque no las limpio porque no las saco porque justamente le sirven de alimento al ancestro ya los caracoles que están por todo el acuario sí así que igual más adelante voy a hacer un vídeo que tiene que ver con eso sí pero bueno vamos a lo que nos compete acá el amigo de criadero el tío upilín me preguntó por qué los goldfish él me dice que tiene un telescopio negro o tuvo un telescópico negro o telescopio como le digan y que le cambio de color si bueno tenemos que tener en cuenta que estos peces cuando nacen generalmente nacen grises si un color opaco oscuro y más o menos a partir de los dos meses van cambiando la coloración en este caso tiene mucho que ver bueno muchísimos factores y como por ejemplo el entorno el entorno muchas veces hace que el animal se mimetice se camufle por una cuestión de un miedo ancestral a los depredadores y haga o convierta en un color que digamos se mezcle con el entorno para no ser encontrado por los depredadores tengamos en cuenta que los goldfish si bien han sido modificados genéticamente y criados en cautiverio pero son familiares o provenientes de las carpas de las carpas que nosotros por ejemplo podemos ver en los ríos de las carpas que son silvestres naturales bueno todo lo que tiene que ver con el goldfish pez japonés proviene en su descendencia de la carpa entonces hay muchos criadores que se dedican por ejemplo a obtener líneas así como como los guppies en una determinada línea entonces nosotros tenemos la posibilidad después de varias cruzas de tener factores genéticos que están bien 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 introducidos en los peces y que no van a afectar y no van a cambiar su color o sea son todos iguales así como por ejemplo nosotros vemos que los perros tienen sus razas que también fueron de cruzas y que todos los individuos de la misma raza van a tener las mismas características como los doberman los ovejero alemán los rodweiler los pitbull así que más o menos van a tener todos la misma contextura física bueno en los peces lo mismo existen peces de línea esto quiere decir que se sigue una línea de sangre una línea genética y que más o menos todos los individuos van a tener sus características comunes o sea que se van a repetir pero en los peces que son de producción más que nada industrial que no siguen una línea genética sino que son más bien mezclas o sea podríamos decir que son peces comunes hay caracteres genéticos recesivos o sea que vienen de generaciones en generación que hacen que los peces con el tiempo puedan ir cambiando de color o sacando características que inicialmente no lo vimos en los peces cuando los compramos que generalmente los compramos de alevines que son chiquititos entonces por ejemplo puede pasar que como a mí me pasó que compré en el canal también está compré un caracio que aparentemente era normal tenía los ojos normales y de repente se fue transformando en un telescopio si le fueron creciendo los ojos y de chiquitito de pequeño no no parecía que iba a ser eso sí entonces esta vez he decidido como dije en el vídeo anterior comprar este caracio que ya ha sacado el color naranja propiamente dicho y bueno me fijé en las características genéticas que a mí me gustan es que es una cola grande larga que que es del tamaño del cuerpo del pez entonces me fijé más o menos en las características parece un pez de línea pero evidentemente ha sido un pez que ha sacado buenas características genéticas pero quizás si yo lo quiera reproducir no va a sacar esos caracteres y porque generalmente al no ser un pez de línea sino que es un pez seleccionado entre un montón quizás nos sirva como reproductor para tener buenos ejemplares para la comercialización o para seguir una línea así así que generalmente cuando nosotros compramos peces que los venden industrialmente que los producen en cantidad para el público en general no para el público especializado sino para el público que quiere tener una mascota no le importan las características del pez sino que sea de colores los peces pueden llegar a cambiar de color sí o sea todos nacen grises pero bueno pueden tornar en negros pueden tornar en naranjas pueden tornar combinados y pueden tener diferentes características de acuerdo a los genes recesivos y bueno y lamentablemente no vamos a saber qué características finales tienen hasta que no crezcan o sea yo tampoco puedo estar seguro de que este pez que tengo en este momento al no ser de línea o sea no lo o sea lo seleccioné de peces comunes no puedo asegurar de que este pez va a continuar siendo naranja quizás el naranja se acentúe más fuerte quizás le salgan manchas de otro color sí así que eso tiene que ver simplemente con la genética recesiva de los peces hay que ver los ancestros de este pez si tuvieron otras características y quizás esas características se trasladen al pez por eso es importante que la gente que se dedica a criar de estos peces a reproducirlos en mi caso yo no lo hago lo tengo más que nada por un gusto es una mascota la gente que se dedica a criarlos bueno tiene que conseguir ejemplares reproductores de línea o sea que sepa que las crías van a tener más o menos las mismas características genéticas que los padres si si yo este machito intento reproducirlo con otra hembra al no ser de línea al no ser del todo puro si si bien es goldfish pero no tiene sangre pura las crías me pueden salir de de muchas formas y con colas más chicas más grandes de otros colores si o sea algo bastante común entonces eso es lo que pasa cuando nosotros compramos un pececito chiquitito no 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 tenemos la seguridad de que cuando crezca sea del mismo color que cuando es chico obviamente que si es chico y tiene una sola cola no le van a crecer dos colas como este no o sea este más o menos yo sé que va a mantener las características y a medida que van creciendo la cola se va agrandando por ejemplo si se va haciendo más grande pero no podemos tener la seguridad ni de los colores ni por ejemplo ni del formato de la cara yo estaba viendo que cuando lo compré este pececito parecía un caracios normal y ahora le estoy notando que le está creciendo como una cresta como si fuese una oranda así que puede llegar a tener sangre de oranda o de cabeza de león vaya a saber y eso solamente lo voy a determinar cuando el pez crezca lo que sí les puedo asegurar que esto es un dato que cuando los peces están así todos juntos en una pecera para la venta en general los que los venden que los alimentan los justos y o sea para que sea rentable entonces este pez yo lo vi en el acuario y no estaba tan vivas como está ahora es más la cola estaba caída sino o sea yo lo vi un pez bastante deprimido pero al estar en un espacio adecuado con la cantidad de agua que necesita y en una pecera donde él se puede expandir ya con la alimentación en dos o tres días digamos que tomó otra vivacidad y mejoró la estructura corporal o sea es un pez que se lo ve mucho más sano así que seguramente después de comprarlo el pez va a mejorar las características se va a poner más saludable más lindo depende en el ambiente que lo tengamos y para no estirar más el vídeo para no hacerlo más grande lo dejamos para otro vídeo vamos a hablar en el próximo vídeo de bueno de cuánta si bien hicimos alguna referencia en el canal pero de cuánta agua necesitamos para tener a nuestros peces porque no es tan fácil como agarrar una pecera ponerle agua poner el pez y ya está no tiene que tener ciertas características ciertos parámetros como para que nuestro pez cualquiera sea su especie se desarrolle así que bueno acá tenés tu vídeo criadero el tío gupilín gracias por pedírmelo y bueno si ustedes ya saben el resto de los suscriptores o los que se acerquen a mirar mis vídeos que me pueden pedir un vídeo personalizado si obviamente se pueden suscribir compartirlo darle like y ayudarme a este canal crezca un poco más si este canal ya lleva más de cuatro años y pico y realmente lo hago con mucho cariño si bien la calidad técnica no es no es la gran cosa porque yo generalmente grabo en crudo no no edito los vídeos porque realmente me aburre editarlos sino que trato de mostrar las cosas tal cual son mi acuario tal cual es es un acuario familiar bueno los vídeos son así simples pero son bastante instructivos y entretenidos bueno chau gente